Buenas noches y bienvenidos a Económics, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden seguir en cualquiera de las redes sociales. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y, por supuesto, si quieren cualquier información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp a este número, que ven en la pantalla, 669-728-673, con el mensaje, quiero información, y les llegará toda la información de la cadena. Bienvenidos a Económics. La narrativa gubernamental y del consenso nos vende la idea de que el crecimiento económico viene del gasto y del consumo. Y, por ello, es absolutamente necesario, según el mensaje de la narrativa gubernamental, que los gobiernos gasten mucho más, que en épocas de crisis gasten para que la economía se estabilice, y que en épocas de crecimiento gasten mucho más porque, claro, justicia social, con promesas electorales, etcétera, etcétera. Y el problema es que el gasto público no es un motor de crecimiento. El gasto público puede funcionar como algo que genera, bueno, pues cierta estabilización, pero no es, en ningún caso, un motor de crecimiento que vaya a fortalecer la productividad, la generación de empleo y la mejora del tejido productivo. Y es bien sencillo. El sector público vive del sector privado. No existe ningún entorno económico en el que el sector público pueda mitigar el impacto de los agentes económicos mejorando y generando mayor crecimiento en un entorno de competencia y libre mercado. El sector público tiene su labor, pero su labor no es la de convertirse en el generador de regalos ni de felicidad para el mundo. Primero, porque no lo puede conseguir. Y segundo, sobre todo, porque lo que deja detrás es una estela de deuda y de empobrecimiento. Y es importante entender que el sector público no existe sin el sector privado. Todas las personas que dicen que defienden lo público, que me parece perfecto, deberían tener en mente que no existe el concepto de lo público sin un sector privado potente que genere crecimiento, empleo y productividad. La creación de dinero no es la solución, claramente, porque crear mucho más dinero simplemente diluye el valor del dinero que ya está emitido. Es como llenar una jarra de dos litros de leche con la mitad de leche y la mitad de agua y pensar que tienes dos litros de leche. No, lo que tienes es una especie de horror. Y lo que tenemos que ser muy conscientes es que cuanto más se avanza en ese estatismo que nos lleva a que el Estado consuma más del 50% del PIB cada año, también nos lleva a menor crecimiento, mayor empobrecimiento y empeoramiento de las condiciones generales. El Estado tiene un papel, pero su papel no es consumir constantemente mayores unidades monetarias y desde luego su papel no es el poner como cajero automático, el utilizar al sector privado como cajero automático o poner la economía al servicio del sector público. El sector público está al servicio de las empresas y de las familias, no al contrario. Y nos encontramos en una situación que es muy peligrosa porque vemos un sector público, particularmente en España, pero está ocurriendo también en Latinoamérica que considera que el tejido productivo, las familias, los ahorradores, todos los que crean riqueza están a su servicio y que además considera que todos los desequilibrios del Estado no solamente se tienen que mantener sino que se tienen que aumentar. La palabra administración ha desaparecido del lenguaje del sector público. Es alucinante como veremos a lo largo de este programa como desde Estados Unidos a España nos encontramos con personas que dicen que cualquier recorte de presupuesto es una especie de debacle incluso si ese presupuesto se ha multiplicado en otros meses, en otros años. Y con todo ello a lo que vamos desafortunadamente es a mayor pobreza. Los españoles nacen con 36.000 euros de deuda cada uno. Los hijos que tenemos tendrán que pagar ese enorme endeudamiento. Y como hemos dicho en tantas ocasiones en este programa, la falacia de que la deuda pública no se paga es mentira. La deuda pública se paga todos los días, se paga y se refinancia. Y luego se refinancia a un coste mayor. Y lo más importante, la deuda pública se paga todos los días, se refinancia y se paga siempre con mayores impuestos, mayores recortes, menor crecimiento, mayor desempleo o todo a la vez. Es extremadamente preocupante que ante unas elecciones o ante un evento político los ciudadanos ya estemos todos acostumbrados a que los gobernantes nos prometan cosas con nuestro propio dinero que primero no cumplen y segundo no se empobrecen a todos. Es alucinante porque en un proceso electoral los ciudadanos lo que deberían hacer es precisamente evitar a aquellos partidos que les prometen muchísimas cosas con su propio dinero. Porque sí, es con su propio dinero. Incluso los más pobres pagan por esos desequilibrios fiscales. ¿Cómo? Vía inflación. Claro, la inflación, el impuesto escondido, nos lleva a todos también a empobrecernos. Y estamos en una espiral muy peligrosa. España y los países de la eurozona se comprometieron a unirse a la zona euro con un objetivo primordial. Un objetivo que era el de evitar lo que había sido durante décadas el talón de Aquiles de los países europeos. Que era la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, la inflación y el enfrentamiento entre los países de nuestro entorno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Con los años la responsabilidad fiscal se ha tirado por la ventana y la responsabilidad monetaria también. Y ahora nos encontramos con que desde 2018 la inflación acumulada en un país como España es de más del 15%. Que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es absolutamente inaceptable. Y todo eso es un factor monetario. Porque los bancos centrales están diluyendo, como decía antes, el ejemplo de echar agua a la leche no significa que tengas más leche, significa que tienes un agua blanquecina. Lo mismo ocurre con la inyección monetaria. Eso que llaman el apoyo del Banco Central Europeo no deja de ser el aumento masivo de desequilibrios monetarios que siempre salta o en mayor inflación o en mucha mayor deuda. Ojo, porque claro, en los años en los que nos decían que había muy poca inflación el nivel de endeudamiento no paraba de crecer. Y eso, siempre, esa factura, siempre la pagan los ciudadanos. Mucho cuidado con lo que te prometen porque lo que te están prometiendo lo estás pagando tú, lo pagarán tus hijos y lo pagarán también tus nietos. Bienvenidos a Economics. Vamos a un corte y seguimos. José Ramón Riera es un economista y empresario que nos da la suerte, tenemos la suerte en este programa, en que nos ofrezca semanalmente uno de sus vídeos en el que nos muestra datos que son absolutamente claves sobre la economía europea y española. Vamos a ver qué nos cuenta José Ramón esta semana. Adelante. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics traemos algo que creo que va a llamar tremendamente la atención a todos los espectadores. Bueno, eso sabemos ya si el gobierno lo permite. El Banco de España acaba de publicar los datos del primer trimestre de la deuda de la Administración General del Estado. Y vamos a ver que es tremendamente preocupante lo que está sucediendo. En marzo de 2022 teníamos una deuda de 1 billón 274.000 millones. A 31 de diciembre esta deuda de la parte de Pedro Sánchez llegó hasta el billón 331.000 millones, lo cual implica que se añadieron 56.815 millones. Esto significa que nos fuimos endeudando a una media de 6.300 millones todos los meses. Pero si comparamos marzo del 22 con marzo del 23, que es el último dato que nos da el Banco de España, resulta que la deuda ha crecido a 1.364.000 millones, lo cual significa que en 12 meses ha subido en 89.500 millones de euros. 89.500 millones de euros de incremento de deuda implica que hemos ido creciendo en los últimos 12 meses a razón de 7.500 millones. Claro que esto significa que si cogemos la deuda del último trimestre, resulta que hemos incrementado nuestra deuda en 3 meses en 32.700 millones de euros. Fíjate, Daniel, en un año nos decretamos en 90.000 millones de euros, que implican 7.500 millones más todos los meses. En el último trimestre, en 32.700 millones, que implica 9.900 millones de euros más todos los meses. Pero si miramos lo que ha sucedido con los ingresos, nos encontramos que en el primer trimestre la agencia tributaria ha declarado 55.000 millones de ingresos y la seguridad social por cotizaciones sociales ha llegado a 30.000 millones de euros. Esto implica que los dos grandes ingresos del Estado han llegado a 85.000 millones de euros, que son 5.000 millones más que todo el primer trimestre del año pasado. ¿Qué está pasando? Incrementamos los ingresos en 5.000 millones, incrementamos la deuda en 32.700 millones. Esto significa que nuestros gastos se han incrementado en 37.700 millones. Es decir, estamos generando un déficit medio de dividir 37.700 entre 3, un déficit de 12.500 millones de euros al mes. 12.500 de déficit al mes cuando le hemos dicho a Europa que íbamos a tener un déficit de 57.000 millones. Si mantenemos este ritmo, nos vamos a 150.000 millones de déficit. La gran pregunta es ¿qué está pasando con el dinero? ¿Qué está pasando en el gobierno de Pedro Rejánchez? ¿Cómo es posible que teniendo récord de ingresos en 5.000 millones en un trimestre necesitemos endeudarnos en casi 33.000 millones y esto implique generar un déficit de 12.500 millones de euros al mes? Yo no soy capaz de explicarlo. No sé si tú serás capaz de explicárselo a todos nuestros espectadores, pero aquí está pasando algo muy serio y algo muy preocupante para el futuro de nuestro país. Y ahí te lo dejo para que tú sigas ahora con el programa y comentes todo lo que quieras que es oportuno con respecto a estas cifras. Un fuerte abrazo. Las cifras que nos acaba de mostrar José Ramón son aterradoras. Y claro, lo que preguntaba José Ramón es a ver cómo lo podemos explicar. Bueno, pues se lo voy a explicar yo a usted. Básicamente tirar de chequera en blanco y aumentar masivamente los desequilibrios para pasarle al siguiente gobierno el problema, que es algo muy típico de los gobiernos intervencionistas. Se presentan con la máscara de que ellos son muy buenos gestores en la época en la que tienen enorme acceso a deuda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Masivamente subir los impuestos, suben los ingresos, se aprovechan de la inflación y con eso también ingresan más porque no deflactan los impuestos a la inflación y además gastan muchísimo más. Entonces, el desequilibrio fiscal que generan es muchísimo mayor a lo que parece. Es decir, por un lado, dice, no, parece que el déficit es relativamente estable, pero no nos estamos dando cuenta que el déficit estructural, es decir, el que se genera con los ingresos normalizados a un entorno habitual y con los gastos en los que sí han incurrido y los han consolidado, es muchísimo mayor. Claro, ¿qué es lo que están haciendo literalmente? Pasarle la factura al próximo gobierno. El próximo gobierno es el que se va a encontrar, según la AIREF, con la necesidad de hacer un recorte de al menos 30.000 millones. Claro, 30.000 millones cuando un gobierno se presenta ante sus electores diciendo que es que ellos dan muchos derechos, ellos dan muchos derechos cuando dicen que dan muchos derechos, básicamente lo que dicen es que le dan mucho derecho a la deuda. No están haciendo otra cosa. Pero la absoluta aberración y el increíble, la falta de respeto a los contribuyentes que supone que se diga por parte del gobierno que ellos hacen una fantástica gestión, cuando de gestión no hay nada. Lo único que han hecho ha sido endeudarse masivamente. Y vuelvo a repetir, las cifras que ha dado José Ramón son mucho más preocupantes cuando las miramos en términos de lo que se puede conseguir en los próximos años, porque los gastos se consolidan, los ingresos son cíclicos, ojo, y encima están inflados por la inflación. Es decir, que nos vamos a encontrar con un agujero fiscal que además de lo que es las facturas escondidas, que ya veréis cuál va a ser la cifra cuando llegue el final de la legislatura, nos vamos a encontrar también con un déficit fiscal absolutamente brutal. Vamos a un corte y seguimos. Tenemos también la oportunidad hoy de escuchar y ver un vídeo de nuestro buen amigo Álvaro Martín que ha hecho un análisis que yo creo que es muy importante sobre una situación que no está teniendo el suficiente impacto en los medios de comunicación. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta y luego lo comentamos. Esta semana nos encontramos con uno de los principales debates en torno a la macroeconomía americana. Se vota en el Congreso americano el nuevo techo de deuda que quieren aprobar los demócratas. ¿Pero qué significa esto? El techo de deuda previo ya estaba situado en los 31,4 trillón en la economía americana. Y esto significa que a nivel legislativo o a nivel legal dentro de Estados Unidos no se podría elevar la deuda total, el monto de deuda total del gobierno americano, del gobierno federal, por encima de esa cifra. Los demócratas están interesados en aumentarlo para poder llevar a cabo ciertos programas de gasto y de transferencias dentro de la economía americana. Pero los republicanos quieren vetarlo proponiendo un recorte del gasto no militar de cerca del 47% de aquí a 2033. ¿Pero solucionaría esto el problema? La realidad es que si miramos las cifras que por ejemplo hace el CBO, veremos que no. ¿Por qué? Porque aunque se reduzca el gasto, el gasto corriente, en un 47%, las propuestas de bajadas de impuestos que llevan los republicanos harían que el déficit se mantuviera similar, lo cual a largo plazo no solucionaría las dinámicas de deuda. Por otro lado, los demócratas no quieren ver vetada esta propuesta porque podría generar un gran problema incluso de default en la economía americana. No son pocos los economistas que ya hablan de que puede haber una posibilidad, por supuesto no de un default completo, pero sí de un retraso en los pagos, no tanto a la deuda a 10 años o los bonos del Estado, sino a proveedores, por ejemplo, del Medicaid, del Medicare o de programas asociados. ¿Esto qué podría significar? Esto podría significar una crisis de confianza muy importante en la economía americana. Siendo Estados Unidos el país con la divisa líder mundial en la cual se hace prácticamente el 80% de las transacciones y que además sirve de refugio de valor en crisis económicas, que haya un problema con la deuda americana, no ya necesariamente un impago, sino simplemente un retraso en los pagos, podría hacer que muchos inversores sacaran el capital de Estados Unidos y lo llevaran a otros países como alternativas de valor. Pero esto sería muy complicado ya que Estados Unidos tiene un dominio muy grande de las reservas mundiales extranjeras, lo cual lo deja en una situación muy comprometida. ¿Por qué? Aumentar el techo de deuda lógicamente no es ninguna solución, sino simplemente una patada hacia adelante. Pero a la vez, tratar de vetar ese aumento del techo de deuda y a la vez proponer un recorte de gasto y de impuestos que sólo vaya a llevar a un mayor déficit, como hace el Partido Republicano, tampoco sería la solución. ¿Cuál es la solución? La solución podría ser combatir esas dinámicas de deuda explosivas que tiene ahora mismo la economía americana. Para ello habría que hacer unos ajustes fiscales reales en los cuales se reduzca tanto el déficit primario como el déficit total de la economía, reduciendo asimismo los pagos de deuda, pero a través de un rollover que se ha previamente negociado con muchos acreedores de la economía americana y no simplemente ha decidido por parte del gobierno central. La solución a todo esto la veremos en las próximas semanas cuando veamos si se aprueba finalmente el techo de deuda en la economía americana. Es muy importante entender que la situación de Estados Unidos, por supuesto, pues puede llevar a que haya un acuerdo sobre ese techo de deuda y probablemente, para el momento en el que se emite a este programa, el acuerdo se haya alcanzado. Pero no puede haber un acuerdo sobre el techo de deuda sin un recorte de gasto. El gasto discrecional en Estados Unidos supone aproximadamente un tercio del presupuesto total. Ese gasto discrecional, además, es el que más ha aumentado desde la pandemia y, ojo, después de la pandemia y con el mercado laboral ya creciendo por encima de los niveles previos y la economía por encima de los niveles previos, ha seguido creciendo el gasto discrecional. Lo que exigían los republicanos es que baje el gasto discrecional a 1,4 billones desde 1,8, donde se encuentra actualmente y, adicionalmente, que se limitase el aumento de gasto anual a un 1%. Es importante entender que el gasto discrecional es un tercio del presupuesto. Los otros dos tercios siguen creciendo. Por eso es tan importante que Estados Unidos y cualquier país que quiera mantenerse como reserva del mundo controle el endeudamiento a un nivel en el que no se pierda la confianza tanto en su moneda como en su garantía como emisor de menor riesgo del mundo. Vamos a seguir eso durante los próximos meses porque la deuda global ha vuelto a alcanzar un nuevo récord histórico y el Instituto de Estudios Económicos Global lo que está mostrando es que los gobiernos no están prestando atención al riesgo que genera ese enorme endeudamiento. Vamos a ir a otro corte, seguimos y vemos otro vídeo que me parece muy interesante. Nuestro buen amigo Daniel Rodríguez Asensio es un habitual de este programa y siempre le digo que está en su casa porque sus análisis son siempre interesantes y, lo más importante, certeros. Nos ha dejado un vídeo muy importante que ahonda sobre lo que estamos comentando en lo que va de programa. Vamos a verlo. Hola amigos de Economics, un placer estar de nuevo con vosotros. En esta ocasión me gustaría hablaros de un asunto que me parece especialmente relevante. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Cualquier informe económico habla de recesión a finales de año y sin embargo los datos de coyuntura y de contabilidad nacional reflejan otra cosa. Empecemos por la contabilidad nacional. En el primer trimestre del año Estados Unidos ha crecido un 1,1% trimestral y un 1,6% interanual con respecto al primer trimestre del año pasado y además, oye, con una demanda privada que está creciendo al 2,3% interanual, una inversión que también está recuperando el tono, las exportaciones crecen al 4,8% y es verdad que hay un impulso muy importante del sector público, todos estos grandes planes de Biden y ese déficit casi estructural que arrastra Estados Unidos, pero no hay ningún motivo para pensar en un parón repentino. ¿Qué es lo que sí que lleva ocurriendo? Ojo, esto arrastra el año pasado, ¿no? Un sector de la construcción y un sector inmobiliario que está en cifras similares a las de 2008, es decir, preocupante, ojo, teniendo en cuenta que la situación anterior en ningún caso fue de burbuja como sí que era en 2007, ¿no? Entonces, digamos, el único elemento que justifica la recesión ahora mismo es ese sector de la construcción y, bueno, una inestabilidad en el sector financiero derivada de la crisis bancaria de Silicon Valley Bank, de First Republic Bank, en fin, pero, ojo, cuidado, esa inestabilidad bancaria todavía no se ha trasladado al sistema financiero por la acción de la Fed, como sabéis, ha abierto una ventana de descuento especial por la cual la deuda pública norteamericana que esté en el balance de las entidades financieras se va a comprar a precio, digamos, de vencimiento, a una rentabilidad de vencimiento y no a la situación actual de mercado. Eso es muy importante. Esa crisis bancaria todavía no se ha trasladado al sector financiero, los indicadores de confianza permanecen estables y, bueno, sí, hay una posibilidad, pues, por ejemplo, los nuevos créditos comerciales sí que se están concediendo al 20%, a un tipo de interés del 20%, lo cual, bueno, indica riesgo, indica riesgo, ¿no? Pero, salvo que ese riesgo no cristalice en una crisis financiera de primer nivel como en 2008, no veo ninguna razón que justifique una recesión y, sobre todo, una recesión de calado, ¿no? Esos procesos de destrucción creativa, como, bueno, hace poco también hemos visto un dato de PIB trimestral negativo de Estados Unidos y, bueno, más o menos es asumible, ¿no? Ha tenido consecuencias que a la internacional. Por otra parte, ¿qué pasa con el impago de la deuda pública? Que ya sabéis que ahora en junio el Gobierno toca su techo de gasto. Lo mismo que en decenas de ocasiones anteriores. Yo no creo que hay un impago de la deuda pública norteamericana. Los grandes partidos llegarán a un acuerdo y ese techo de gasto, pues, se incrementará. Con lo cual, por el momento, en Estados Unidos, estabilidad económica. Vamos a ver qué pasa con la crisis bancaria. Mientras no se convierta en una crisis financiera de primer nivel, no hay grandes motivos para la preocupación. Hasta la próxima, amigos. Muy importante, de nuevo, como comentaba antes Álvaro y ahora Daniel, entender que la posición de Estados Unidos todavía es de un enorme crédito a nivel global. Y muy importante también entender que esa negociación del techo de deuda debe incluir ese recorte de gasto y esa estabilización en las finanzas de un país que tiene muchísimos factores extremadamente positivos, pero sobre todo, y lo más importante, es el pilar fundamental de las finanzas y de la economía global. Vamos a un corte porque vamos a seguir ahondando sobre este tema desde el aspecto de los mercados, que es algo que siempre nuestro querido amigo Gustavo Martínez nos comenta. Vamos a ese corte y seguimos. Gustavo Martínez es nuestro gurú o nuestro comentarista de mercados favorito y siempre nos da análisis interesantes sobre qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que, por ejemplo, no podemos olvidar cuando nos comentó a todos, con una opinión muy certera, cómo lo mejor que había que hacer era continuar invertido y efectivamente así ha sido durante estos meses de principio de año. Vamos a ver qué nos cuenta Gustavo sobre la situación norteamericana desde ese punto de vista de los mercados. Comentar la actualidad económica, financiera y macroeconómica que nos están dejando los mercados. Como veis, sabes, todas las miras ahora mismo actualmente están puestas en lo que viene siendo el techo de la deuda, lo cual normalmente suele preocupar bastante a los mercados porque si Estados Unidos no cerrara un acuerdo de deuda entre demócratas y republicanos, el país iría a lo que se denomina la bancarrota. No podría hacer frente a sus nuevos vencimientos de deuda y tendría que declararse en suspensión de pagos. ¿Cómo están reaccionando los mercados ante esta situación? Pues en la renta variable no tenemos prácticamente ningún cambio. De hecho, los mercados están obviando esta preocupación y es que de alguna manera ya se han curado de espanto. Si bien años anteriores sí que esto preocupaba en exceso a los mercados, parece ser que ya han aprendido y saben que esto es un paripé y que están condenados a entenderse porque no pueden pegarse un tiro. Los americanos no pueden pegarse un tiro en el pie de esta manera y además son los principales beneficiados de crear una deuda que es capaz de que el resto del mundo la pague, ¿no? Porque los Estados Unidos tienen el monopolio del dólar y por lo tanto pueden generar tanta inflación como quieran y eso haría que exportar toda esa deuda y que la pague el resto del mundo. Con lo cual, parece ser que el mercado ya ha entendido esto y no ha sido como otros años en los cuales las crisis entre republicanos y demócratas desembocaban en caídas y en correcciones del restando a los 500 de un 10 y un 15 por ciento. Ahora parece que esto ya han aprendido la decisión y bueno, y parece que se descuenta que va a haber un acuerdo como no puede ser de otra manera. Sin embargo, sí que estamos viendo que la venta fija está habiendo más preocupación, ¿no? Y sí que los bonos a muy corto plazo, el papel a muy corto plazo emitido por los estados, incluso por los gobiernos, las empresas corporativas han disparado sus primas de riesgo, ¿no? Y esto es porque los bancos, digamos que la renta fija tiende a ser más aversa al riesgo, ¿no? No es tan, digamos, no es tan imprudente como la renta variable y muchas veces necesitan cubrir sus posiciones con CDS que también han incrementado, Credit Default Swap, que son permutas de riesgo contra impagos o contra defaults que también han incrementado sus precios, ¿no? Debido o como consecuencia de esta potencial impago default. No es una cuestión más de prudencia, sino más bien de regulación, ¿no? Porque muchos, el regulador, muchas veces obliga a cubrir posiciones en un escenario en el cual la renta fija no puede correr o no debe correr este tipo de riesgos, aunque el mercado sepa que es un palipé en general. Por tanto, en los próximos días, ya les digo yo, que llegaremos, veremos un acuerdo entre republicanos y demócratas para aumentar el techo de la deuda, un techo de la deuda que es necesario en Estados Unidos y que los americanos no pueden tener una economía, una economía solubre si no es mediante la generación de nueva y nueva deuda que, afortunadamente, como son los monopolistas del dólar, son capaces de exportar al resto del mundo vía inflación y vía apreciación del dólar contra el resto de divisas mundiales. Un saludo. Es muy importante entender que la depreciación de las monedas globales contra el dólar viene fundamentalmente de intentar copiar lo que hace Estados Unidos sin ser la moneda de reserva del mundo y lo peligroso que es traspasarle al resto del mundo la inflación que se genera con la destrucción del poder adquisitivo de la moneda de Estados Unidos si se continúa por esta senda. Es decir, el riesgo es no solamente que se genere un problema en Estados Unidos sino que la confianza en la moneda norteamericana caiga y el principal responsable es el gobierno. O sea, toda la responsabilidad y el pilar fundamental de la solución de esos problemas está en las manos del gobierno y de su política fiscal, de nadie más. Por lo tanto, si queremos que el sistema monetario se mantenga relativamente estable y que no caigamos en una espiral inflacionista que nos lleve al problema de los años 70, lo que tenemos que hacer es dejar de creer en la magia monetaria. Vamos a ir a unos minutos de publicidad. Ya sabéis que tenemos unos mensajes absolutamente esenciales y nos vemos a la vuelta de estos minutos de publicidad. No os vayáis. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web www.naturhouse.es Alexandra de Ube te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web www.alexandradv.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? En este programa hemos hablado mucho sobre el tema de la deuda en Estados Unidos y el techo de deuda. Para el momento en el que veáis este programa seguramente se haya alcanzado un acuerdo. Pero tenemos que entender por qué la diferencia entre llegar a un acuerdo según los requisitos del Partido Republicano y las exigencias del Partido Demócrata generan una gran diferencia. Lo veis en este gráfico. Veréis, mirad. En los últimos años, esto es solamente el presupuesto de gasto discrecional. El gasto discrecional se ha aumentado masivamente desde 1,3 billones hasta prácticamente 1,8 billones. En la senda de crecimiento que se delinea con las expectativas de lo que ha propuesto y de lo que tiene en el presupuesto el Partido Demócrata, el gasto se llevaría hasta los 2,2 billones de dólares. Este es el gasto solamente discrecional. Como os comentaba antes en el principio del programa, el gasto discrecional es un tercio del presupuesto total. Es decir, con la senda actual, el gasto discrecional prácticamente más que duplicado en un periodo de menos de 10 años. Por lo tanto, si miramos qué es lo que exigen los republicanos, lo que piden es que uno se baje de donde está actualmente prácticamente 1,8 a 1,4 y que la senda de crecimiento no sea más de un 1% anual. La diferencia, ojo, no es pequeña, 425.000 millones al año menos de gasto. Muchos pensarán, bueno, pero se va a recortar en seguridad social, se va a recortar en defensa, no, no tiene nada que ver. Repito, eso es dos tercios del presupuesto que es el gasto obligatorio. Esto es el gasto discrecional. ¿Por qué es importante 425.000 millones menos anuales? Por una sencilla razón. Significa menos emisión monetaria, menos emisión de dólares en el sistema. Significa claramente menos presión fiscal para los ciudadanos norteamericanos, porque esto se termina financiando con más impuestos y, desde luego, más crecimiento porque le da posibilidad de respirar a las empresas y a las familias. Esos 425.000 millones al año de gasto son muy importantes para reconducir las finanzas norteamericanas a un nivel al menos de estabilidad. Ojo, con esta senda, en cualquier caso, el endeudamiento de Estados Unidos, básicamente lo que haría con respecto al Producto Interior Bruto es no aumentar, pero no bajar. Todavía hay que hacer más. Y ahí es donde va a ser necesario llevar a cabo una revisión profunda de gastos obligatorios en los que también hay factores que deberían ser analizados por parte de las autoridades si tienen un presupuesto responsable. Vamos al siguiente gráfico y seguimos comentando. Si miramos este gráfico, hablamos constantemente, al final, más deuda significa más consumo de unidades monetarias. Más consumo de unidades monetarias significa a medio plazo más inflación o más recortes o menor crecimiento y, desde luego, empobrecimiento generalizado. Ojo, por favor, a los datos de inflación para Latinoamérica para el año 2023 de los principales países. Las nuevas estimaciones de inflación para los países latinoamericanos nos dicen lo siguiente. Atención. Venezuela, una inflación anual estimada de 259%. Argentina, una inflación estimada del 108%. Eso significa que cada año el poder adquisitivo de la moneda se pierde completamente. ¿De acuerdo? Que significa también los dos países con la política que exigía Podemos y que exige ahora sumar de imprimir moneda con mirada expansiva. Monetizar todo el gasto público que sea necesario y aumentar masivamente el peso del sector público en la economía. Fijaos el nivel de empobrecimiento. Ojo, crecimiento. Argentina ya, las estimaciones, asumen una caída del PIB de nuevo. Es decir, que el país lleva en esta inflación con esta política absolutamente devastadora. Y claro, hay que prestarle atención porque, fijaos, los países de Latinoamérica, Colombia que se ha lanzado a una política populista en la que quiere el gobierno que se lleve a cabo una política monetaria similar a la de Argentina. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque Colombia va, ojo, con un nivel de inflación que es prácticamente el doble al de la media de sus comparables. Es prácticamente el doble. En Chile, el gobierno también había anunciado, aunque luego no pudo, que quería aumentar masivamente la masa monetaria para crecer más. Pensadlo, esto lo dicen siempre, hay que imprimir dinero para crecer, hay que imprimir dinero para crear riqueza. Y luego lo que hacen es crear pobreza porque es lo que ocurre. Y, fijaos, por otro lado, como los países que tienen una política monetaria más lógica y más ortodoxa, ¿qué es lo que les pasa? Fijaos, Uruguay, muchísima menos inflación que la media. Fijaos también en el caso de, ¿quién tiene la inflación más baja en Latinoamérica? Ecuador. ¿Y qué le pasa a Ecuador? Que no tiene moneda propia que dedicar a ponerse a imprimir como locos, etcétera, etcétera. La inflación más baja y, además, una situación económica mucho más sólida. Es decir, cuanto más te dedicas a imprimir moneda, cuanto más te dedicas a aumentar los desequilibrios fiscales vía aumento masivo del gasto público y del sector público, fagocitando el tejido productivo y dedicándote a imprimir moneda, más pobreza generas, más inflación generas, menos crecimiento generas y, cuando tienes una política monetaria más seria, el nivel de inflación es muchísimo menor, el crecimiento es mayor y también muchísimo mejor la sostenibilidad de los servicios públicos. Vamos al próximo gráfico. En este gráfico analizamos con Focus Economics cuáles son las estimaciones para el crecimiento global en los próximos meses para el año 2023. Nos ha dado por un momento muy interesante ver cómo ha habido una revisión generalizada de las estimaciones para 2023 de los países más importantes, Estados Unidos, la Unión Europea, ligeramente mejor, escapando la recesión. Estados Unidos y la Unión Europea escapan la recesión, ¿cómo? Gracias a la caída de las materias primas, fundamentalmente. Adicionalmente, un crecimiento bastante más bajo de lo estimado en China. Y el principal país que está generando el crecimiento global es India. De los países desarrollados, bajo crecimiento en general, pero, ojo, elevada inflación. Muy elevada inflación todavía, no solamente en el año 2023, sino en el año 2024. Pensadlo por un momento. Estamos hablando de una inflación de más del 10% entre los años 2023 y 2024 con lo que se supone que es una política contractiva. Y esto es peligroso porque hablábamos antes de esta inflación. Alto nivel de inflación, un crecimiento en el que el sector manufacturero está en contracción en los países desarrollados, en el que el sector servicios tira de la economía, pero tira muy poco y, fundamentalmente, que viene mejorado por menores importaciones y por el aumento del gasto público. El gran riesgo de ese estancamiento con elevada inflación es que se perpetúe esta altísima inflación que es muy peligrosa porque está empobreciendo a todo el mundo. Si miramos a los países de Latinoamérica, es todavía peor que es lo que hemos comentado en el gráfico anterior. No solamente es que sea muy bajo crecimiento, es que es muy bajo crecimiento para países emergentes y es crecimiento, en algunos casos, de países que están en estancamiento desde hace mucho tiempo. Y ese problema viene del aumento masivo del populismo en los países de Latinoamérica. En vez de fortalecer la inversión, en vez de atraer más capital, en vez de generar mayor crecimiento, lo que está pasando es que se están aumentando masivamente los desequilibrios fiscales y, por lo tanto, la inflación es elevadísima. El crecimiento es bajísimo y se está cayendo en una década perdida. La década perdida de Latinoamérica es un gran problema porque la decisión de los votantes de apostar por el populismo luego lo que lleva a ese mayor empobrecimiento y perder una década completa es devastador con respecto a innovación, con respecto a inversión, con respecto a empleo, con respecto a posibilidades para todos los ciudadanos. En realidad es empobrecimiento porque, claro, es empobrecimiento a nivel global y son países emergentes que tendrían que tener ahora mismo estimaciones de crecimiento que se debían mover entre el doble y el triple del crecimiento de los países desarrollados. Y eso es muy importante también desde el punto de vista de mercados. ¿Por qué? Porque cuando invertimos en mercados emergentes invertimos en alto crecimiento y resulta que los mercados emergentes, ya incluido China, ya no ofrecen alto crecimiento. Pero lo más preocupante es que los mercados emergentes requieren de más de siete unidades de riesgo para generar la misma rentabilidad para los inversores que se genera en la bolsa norteamericana. Por lo tanto, es muy peligroso este movimiento hacia el estatismo populista de los países emergentes que lo que está dejando es que esos países simplemente no emerjan, que no converjan con el resto de los países. Que aunque haya poco crecimiento en los países desarrollados, los países emergentes deberían estar creciendo al triple de ese ratio. Por lo tanto, pues son cosas que tenemos que monitorizar. Me voy a venir aquí a la mesa y vamos a terminar el programa hablando de dinero. Me vengo aquí a la mesa para hablar de dinero. Veréis, mirad. En este libro que escribí hace ya unos años, La gran trampa, explicaba el gran problema que supone la creación de dinero indiscriminada y eso que muchas veces se llama política monetaria expansiva. La evidencia que ya se mostraba en este libro es que esos desequilibrios monetarios que nos presentan a principio de una crisis como la gran solución en realidad genera unos enormes incentivos perversos. Vamos a pensar qué incentivos perversos generan. Cuando se bajan los tipos de interés y se aumenta masivamente la cantidad de dinero lo primero que se dice es que eso es una forma de ganar tiempo para que los estados lleven a cabo las reformas estructurales que reduzcan su endeudamiento y fortalezcan el crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bajan los tipos de interés y se aumenta la cantidad de dinero los estados se acostumbran y no llevan a cabo esas reformas estructurales. Es decir lo que es una herramienta que se lanza para que los gobiernos lleven a cabo reformas estructurales para comprar tiempo para hacer reformas estructurales se convierte en una excusa para no llevar a cabo dichas reformas. No solamente eso desde el punto de vista de los estados cuando miramos el mundo desde un aspecto monetario los estados de los países desarrollados que pesan entre el 40 y el 50% del Producto Interior Bruto de cada país son los que más unidades monetarias consumen en periodos de alto endeudamiento. Si aparece la inflación como ha ocurrido ahora ¿qué es lo que ocurre? Pasan dos cosas. Primero los gobiernos no reducen sus desequilibrios sino que los aumentan y por lo tanto toda la normalización monetaria todo el efecto de la contracción de crédito y de la subida de tipos recae sobre el tejido productivo. ¿De acuerdo? Adicionalmente ¿qué es lo que pasa? Como los estados financian su déficit sí o sí también hay menor acceso a crédito en términos no solamente absolutos sino relativos para las familias y las empresas. Los estados absorben capacidad de crédito y las familias y empresas tienen menos y más caro. Es importante entender esto porque funciona en realidad como una nacionalización de la economía. Pensadlo. A la entrada de la política monetaria los gobiernos aumentan masivamente sus desequilibrios se aprovechan del aumento de masa monetaria y de la reducción de tipos para aumentar la deuda y aumentar el gasto y luego si salta la inflación y los bancos centrales tienen que subir tipos y reducir la cantidad de dinero los gobiernos continúan gastando exactamente igual se financian más barato que los agentes privados y lo más importante acaparan el crédito disponible es decir que en el camino de entrada disparan sus desequilibrios en términos absolutos y en el camino de salida disparan sus desequilibrios en términos relativos es muy importante entender además que en los periodos de expansión monetaria no solamente se generan enormes desequilibrios a nivel estatal también se genera inflación de activos y genera una sensación equivocada de seguridad una sensación equivocada de seguridad porque como explicaba yo aquí cuando empiezan a bajar los tipos y aumenta la masa monetaria nos empezamos a creer que somos grandes inversores simplemente porque las bolsas suben a toda velocidad y nos empezamos a confiar y así es como se crean las burbujas y luego las crisis es decir todas las crisis vienen de un exceso monetario previo y no es solamente el exceso que se genera a nivel estatal que es el más peligroso y sobre todo cuando los bonos del estado se convierten en el activo más arriesgado sino también los que se generan en todos los activos de riesgo luego salta la inflación y el resultado es un empeoramiento de las condiciones de crédito un empobrecimiento de la población y también una pérdida de poder adquisitivo de las monedas siempre la creación de dinero artificial es siempre siempre un factor negativo porque la creación de moneda artificial es siempre en todo lugar generadora de inflación sea de activos o sea de precios pero lo más importante es que no existe la generación de creación de dinero que sea neutral la creación artificial de dinero nunca es neutral siempre beneficia desproporcionadamente a los primeros receptores del dinero y siempre perjudica masivamente a los últimos receptores del dinero que son los salarios y los ahorros en depósitos por lo tanto mucho cuidado con todo esto gracias por defender la libertad y nos vemos en otro programa y nos vemos en el próximo programa